Allá va, acá va, siéntelo, ahora, a gozar mi gente Inicia señores, inicia mi gente No vale estar, no vale estar, pensé que valías José Neira, y Neira, y ahorita Neira, con tu bruma Que si tú, si, suay 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 Si te gusta Que pensaste tú en mí, que si tú me dejabas yo iba a sufrir Que por ti te iba a llorar del dolor por tu amor Que pensaste tú en mí, que si tú me dejabas yo iba a sufrir Que por ti te iba a llorar del dolor por tu amor Ya no me interesan los besos que te di, ya no vales nada para mí Ahora en mi vida hay un nuevo amor Ahora soy feliz y a ti ya te olvidé Para ti hay que pagar mis amores Y que pensaste, que creíste, que sufriría por ti Pero te equivocaste, ahora tengo un nuevo amor Y soy muy feliz, muy feliz Tiene que vuelva, Mike y Melodizales Por siempre y para siempre José Neira y Garretos Neira Garretos Neira Con tu grupo Besito Sí, suan, suan, suan Si te gusta Que pensaste tú en mí, que si tú me dejabas yo iba a sufrir Que por ti te iba a llorar del dolor por tu amor Ya no me interesan los besos que te di, ya no vales nada para mí Ahora en mi vida hay un nuevo amor Ahora soy feliz y a ti ya te olvidé Ya no me interesan los besos que te di, ya no vales nada para mí Ahora en mi vida hay un nuevo amor Ahora soy feliz y a ti ya te olvidé Ahora en mi vida hay un nuevo amor Con el migotino La gente marina y señor Lujones Con cariño, con cariño Con cariño Prifisia, prifisia, prifisia Con cenera, en dinera Con tu grupo Besito ¡Sí! ¡Sí, es Juan, Juan, Juan! ¡Sí, te gusta! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Esto se llama No vales nada Se llama esa canción Creación, inspiración, ritmo de Carlitos Leira ¡Con el besito más rico del Perú!